En este vídeo vas a aprender tres estrategias para aumentar tu productividad un 300% y probablemente este número se queda corto. Estas técnicas, por lo menos a mí, me han hecho aumentar mi productividad mucho mucho más que un 300%. Y no, no son las típicas técnicas de hacer listas de tareas o simplemente de ser más organizado. De hecho, puede que haya algunas técnicas que vas a aprender en este vídeo que te sorprendan. Así que vamos con ello. La primera técnica la podemos encontrar en este libro de aquí, que se llama Esencialismo, de Greg McEwone, que básicamente es un maestro de la productividad. Para explicar esta técnica te voy a contar una historia de Greg McEwone que es un poco triste. Greg estaba en el hospital con su mujer Ana. Era el día después de que hubiese nacido su primera hija y los dos estaban cuidándola en el hospital. Greg, como era un hombre que estaba siempre trabajando, aunque estaba con su mujer y su hija recién nacida, seguía respondiendo a los emails y a las llamadas de trabajo. A Greg ese mismo día le escribieron un email urgente, preguntándole que si podía asistir a una reunión de trabajo ese mismo día. Y Greg, aunque sabía que lo correcto era quedarse con su hija recién nacida, fue a la reunión de trabajo. Greg, después de salir de la reunión, se sintió fatal y se dio cuenta de que debía hacer un cambio en su vida. Y aquí es cuando Greg aprendió una de las lecciones más valiosas de su vida, que es centrarse únicamente en las cosas que son importantes. Esta de aquí es la primera técnica del vídeo para aumentar tu productividad. Y para centrarte solo en las cosas importantes, te voy a dar un pequeño truco que utiliza Warren Buffett, que es una de las personas más ricas del mundo. Un día Mike Flint, que es el piloto del jet privado de Warren Buffett, le preguntó a Warren cuál era su secreto de su éxito. Y Warren le dijo, es muy sencillo, simplemente tienes que hacer una lista con las 25 cosas más importantes que quieres conseguir en la vida y tachar las últimas 20. Lo único que tienes que hacer es enfocarte en las 5 cosas más importantes que quieras conseguir. El resto las tienes que ignorar. Y ahora que sabemos que tenemos que centrarnos en las cosas importantes, nos surge otra pregunta. ¿Cómo podemos identificar estas cosas que son realmente importantes? Porque por lo menos a día de hoy tenemos un poco de problema de sobreinformación en internet y es muy difícil distinguir entre la información que es valiosa y la que no lo es. Para ello vamos a ver la historia de uno de los economistas italianos más inteligentes del siglo XX. ¿Qué es este de aquí? Vilfredo era un economista italiano al que le gustaba plantar guisantes. Un día de verano, Vilfredo estaba paseando por su jardín, mirando los frutos de su cosecha de guisantes. Y se dio cuenta de algo que era muy interesante. Había unas pocas plantas que producían la mayoría de guisantes de toda la huerta. Mientras que el resto de plantas casi no daban ningún guisante. Esto le dejó entregado a Vilfredo. Vilfredo se pasaba todas las noches pensando en los guisantes y en por qué había plantas que producían más y otras que no daban casi nada. El economista decidió investigar esto más a fondo y se puso a contar el número de guisantes que le daba a cada planta de su huerto. Vilfredo rápidamente se dio cuenta de que de todas las plantas de guisantes en su jardín, solo un pequeño grupo era responsable de la gran mayoría de la cosecha. Se dio cuenta de que el 80% de la cosecha provenía del 20% de las plantas. Más adelante, Vilfredo en sus estudios de economista también observó que en la población italiana el 20% de las personas tenía el 80% de la riqueza. Esto le hizo preguntarse, hmm, aquí está pasando algo, ¿qué está pasando aquí? Después de pasar muchas noches en vela pensando en los guisantes, Vilfredo estableció el principio de Pareto, que es la segunda técnica del vídeo de hoy. El principio de Pareto quiere decir que el 80% de los resultados proviene del 20% de las acciones. Es decir, que hay unas pocas cosas que importan y que el resto casi no tiene ninguna importancia. El principio de Pareto te va a permitir diferenciar las cosas realmente importantes de las que no lo son. Y ahora vamos a pasar a ver la última técnica de productividad, que probablemente es la más importante y la que más rendimiento te va a dar. Y si no aprendes esta técnica, te aseguro que vas a perder un montón de tiempo, como me ha pasado a mí. Y lo vamos a ver con una historia de un chico que se llama Benito. Benito es un chico de 16 años que va al instituto. Un día, al comienzo del curso, el profesor asignó a Benito y a sus compañeros de clase la tarea de leer un libro para final de curso. Al final del curso les iba a hacer un examen sobre este libro para ver si realmente se lo habían leído. Benito se compró el libro el primer día y mientras pasaban las semanas iba posponiendo la lectura del libro porque pensaba que todavía tenía mucho tiempo. Pero por otro lado estaba Juan, que era un compañero de clase de Benito. Juan, en vez de comprar el libro que tenía que leer, fue a la biblioteca y lo pidió prestado. Juan tenía que devolver ese libro en un plazo de tres meses. Juan, sabiendo que solo tenía esos tres meses para leer el libro, empezó a leerlo rápidamente. Y Benito, como sabía que tenía hasta final de curso, siguió posponiendo la lectura para más adelante. Finalmente, llegó el día del examen y Benito, como era de esperar, se había leído el libro tres días antes, con mucha prisa y sin enterarse de nada. Mientras que Juan lo había leído tranquilamente durante esos tres meses. Unos días después, cuando el profesor entrega las notas del examen, Juan le pregunta a Benito, Oye tío, pero ¿por qué has sacado tan mala nota si has tenido todo el curso para leerte el libro? Benito, un poco avergonzado, le responde que dejó la lectura del libro para el último día. Y Juan, como es un chico inteligente, le responde, Oye, pero tú no has oído hablar de la ley de Parkinson. La ley de Parkinson nos dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo que se dispone para su realización. Es decir, si te dan un año para que te leas un libro, vas a tardar un año en leerlo. Pero sin embargo, si te dan tres meses, te vas a dar más prisa y solo vas a tardar esos tres meses. Por eso siempre cojo prestados los libros de la biblioteca, le responde Juan a Benito. Benito, a pesar de que Juan le explicó la ley de Parkinson, no le hizo mucho caso y siguió sin establecer límites de tiempo. Y unos años después, Benito acabó mendigando en la calle y Juan acabó en un puesto de trabajo normal. Así que la moral de esta historia es básicamente que no seas como Benito y utiliza la ley de Parkinson a tu favor. Establece límites de tiempo para las actividades que vas a hacer. Y esta es la última técnica de productividad y probablemente la más importante, la ley de Parkinson. Pero espera, porque aún hay más, como en la teletienda. Todo lo que has aprendido hasta ahora no te va a servir para nada si no te ves este otro vídeo que te he dejado por aquí, que trata sobre otra técnica de productividad de dos de los psicólogos más famosos de Estados Unidos. Así que eso era todo, mis panas. Si has llegado hasta el final del vídeo, escribe Parkinson en los comentarios y te respondo por ahí abajo. Así que nada, hasta la próxima.